3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Pedri He visto ayer a muchos fans del Canario enfadados con algunos comentarios que hice sobre el jugador del Barça Bueno, aquí hay que dejar algo claro O eres del Barça, o eres de Pedri Yo soy del Barça Yo soy del Barça por encima de todo y de todos Y cuando tengo que criticar a un jugador para el beneficio del club lo voy a hacer sin dudar A mí me partió ayer del Canario frente al Bilbao me pareció normalito, no lo siguiente De hecho Pedri no ha dado ninguna asistencia que el gol de Lewandowski no es una asistencia de Pedri viene de un rechace del jugador del Bilbao Y tampoco ha marcado ningún gol Y los fans de Pedri, periodistas, algunos youtubers, algunos medios ¡Oh, qué partidazo de Pedri! ¿Perdona? ¿Qué partidazo de Pedri? ¡Qué partidazo de la ninja mal! Que abrió el marcador Y fue el MVP del partido Ese sí que partidazo, no de Pedri Que Pedri ha jugado Vamos, en la primera parte no lo he visto yo Y en la segunda ha mejorado un poco Aquí no estamos atacando a Pedri Simplemente estamos Diciendo que el Canario tiene que dar mucho más de lo que está dando de Barcelona Lleva cuatro años ¿Me pueden decir algún partidazo en Champions de Pedri? ¿En cuartos de final? ¿En semifinales? Por ejemplo Como han hecho algunos jugadores del Madrid, del City, del Bayern de clubes grandes que van a ser nuestros verdaderos rivales Nuestro rival no es el Bilbao Que el Barça para ganar la Champions no se va a enfrentar al Bilbao Está bien Póngase contento alegre dos victorias y tal Pero el Barça quiere la Champions Queremos la Champions El objetivo principal del Barça es hacer un buen papel en la Champions Y eso tiene que ser el objetivo Y es quien va a dar valor al club a nivel deportivo y sobre todo económico Que como sabemos el club le hace falta el dinero y mucho Pedri tiene mucha calidad pero lo tiene que demostrar y lo tiene que demostrar en los partidos contra los rivales grandes que ayer contra el Bilbao tampoco ha hecho nada y hay que decirlo así no pasa nada Pedri tiene mucha calidad sí es un genio sí pero lo tiene que demostrar que lleva cuatro años lesionado y un chaval de 17 años que se llama Alamin Jamal ha hecho en seis meses más que Pedri en cuatro años que lleva jugando en el Barça y repito no estoy atacando a Pedri simplemente quiero ver a Pedri resolver partidos de verdad no jugar un partido normalito contra el Bilbao y ponerlo en la primera portada hostia como si hubiera marcado un hat-trick hubiera dado cinco asistencias de gol así que me dan igual los palmeros que yo voy a seguir defendiendo a este escudo por encima de todo y de todos ahí lo dejo y ahora sigamos con la actualidad de nuestro Barcelona ya es oficial el Barça traspasa a Mika Fai a Rennes no es tan mala operación y ahora vamos a ver por qué vamos a por ello pues bien ya es oficial Mika Fai traspasado al Rennes el Barça ha anunciado la venta del central senegalés al club francés por 10,3 millones de euros Mika Fai de 20 años ya es jugador del State Rennes el FC Barcelona ha anunciado este domingo el acuerdo con el club francés que ha sido el que más ha apostado por hacerse con los servicios por el central el traspaso se ha cerrado en 10,3 millones de euros y el club blaugrana se ha reservado un derecho de recompra por 25 millones de euros además del 30% de una futura venta del jugador hacía semanas que el club azulgrana trabajaba en el traspaso del senegalés que desde este viernes se encontraba en Francia ayer ya no estuvo convocado con el Barça para pasar la revisión médica y ya es oficial su marcha del Barça el acuerdo con el Rennes es de 10,3 millones pero el club azulgrana se reserva la posibilidad de recuperar al futbolista en el Barça en el Barça atleti Fae no tardó en convertirse en una de las grandes sensaciones sus acciones defensivas se viralizaron y se hizo con un sitio en el once de Rafa Márquez el senegalés destacó sobre todo por su explosividad a campo abierto su velocidad y capacidad para corregir situaciones límite causaron sensación su rendimiento fue más o menos y también dejó algunas dudas sobre todo algunos problemas de concentración el propio Márquez reconoció que en algunas situaciones se sentía físicamente tan dominante que se confiaba demasiado y tenía que estar más atento en el club valoran su potencial y condiciones pero la situación económica ha hecho que se buscara un traspaso para hacer caja pretemporada con Flick Fae ha hecho la pretemporada a las órdenes de Flick pero ha tenido muy poco protagonismo el técnico alemán también lo probó como lateral pero en líneas generales prefirió a otros futbolistas algunos centrales del filial como Sergi Domínguez de 19 años han tenido más minutos en pretemporada que el propio Fae el senegalés tendrá ahora la oportunidad de demostrar su nivel en el State Reims tras descartar la opción del Lille a pesar de que habría jugado la Champions Fae prioriza tener minutos en un momento de su carrera donde necesita tener continuidad pues bien como hemos escuchado la venta de Mika Fae a Reyes Francés no es tan mala operación todo lo contrario de esta operación o esta cesión mejor dicho de Vitor Roque al Betis de pena vamos a por ello pues bien las cifras finales de la operación de Vitor Roque el brasileño llega al Betis cedido por dos temporadas si bien el FC Barcelona lo puede recuperar gratis en 2025 los verdiblancos por su parte poseen una elevada opción de compra con otra posterior de recompra para los culés el Betis está a punto de cerrar su fichaje estrella del verano Vitor Roque el delantero que tanto deseaba Manuel Peregrini ha aterrizado esta noche en la capital hispalense y en las próximas horas su incorporación debe hacerse oficial una vez que se someta a los preceptivos reconocimientos médicos y se firmen los documentos de un acuerdo que terminó de perfilarse este pasado viernes han sido días de espera desde que el pasado lunes una expedición verde y blanca compuesta por Manu Fajardo Ramón Alarcón y Joaquín Sánchez se desplazó a la ciudad Condal para convencer al jugador de allí salió el sí del brasileño y desde entonces se ha trabajado para hacer realidad una operación compleja que ya es una realidad tras rechazar una suculenta oferta del Sporting de Portugal que se acercaba al apagado hace solo seis meses por el FC Barcelona los azulgranas han optado por buscar que su futbolista se revalorice en el conjunto heliopolitano con la posibilidad de poder contar de nuevo con él en un futuro por ello desde el primer momento se ha negociado una cesión conociéndose ahora las particularidades de la misma como ha venido informando un medio deportivo se puso sobre la mesa la posibilidad de que llegase a préstamo por una temporada con una segunda opcional pero finalmente serán directamente dos las campañas en las que Vito Roque vestirá de verde y blanco si bien el Barça se guarda la posibilidad de poder recuperarlo gratis el próximo verano cuando compruebe el rendimiento ofrecido a lo largo de 24-25 la opción de compra 25 millones de euros por el 80% del pase el Betis por su parte ha conseguido pactar una opción de compra que podrá hacer efectiva en cualquiera de los dos años de la cesión el montante de la misma eso sí es elevado como se preveía pues la entidad culé abonó 30 millones de euros más 31 en bonus al Atlético Paranense para hacerse con sus servicios de este modo el acuerdo refleja que la entidad de la palmera deberá desembolsar 25 kilos más variables para hacerse con el 80% del pase del atacante de sólo 19 años además si dicha opción de compra fuese ejecutada tras la segunda temporada del préstamo en 2026 el FC Barcelona podría recomprar a su vez al futbolista por 27,5 millones lo que dejaría una pequeña ganancia en las arcas verdiblancas tal y como ha informado dicho medio no habla cláusula del miedo por otro lado en el acuerdo entre clubes también se refleja que Vito Roque no tendrá problemas para jugar ante los azulgranas si así lo considera necesario Pellegrini ha sido el propio delantero el que se ha negado a aceptar la famosa cláusula del miedo que quería incluir la entidad catalana por lo que podrá reivindicarse ante el equipo al que todavía pertenece Deco dejas mucho que desear como director deportivo del Barça vamos mejor con el temazo principal bombazo de última hora Nico Williams paraliza el mercado del Barça con esta auténtica bomba que acaba de anunciar el abrazo de ayer de Nico Williams con Hansi Flick sigue dando mucho que hablar pues de una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Nico Williams ha trasladado a la cúpula del Barça su arrepentimiento por no haber fichado por el club catalán Nico Williams se sintió muy arrepentido sobre todo después de finalizar el partido del Barça ayer contra el Bilbao la misma fuente afirma que el crack de Pamplona deja la puerta abierta para fichar por el Barça en el próximo mes de enero incluso no se descarta un último intento del club blaugrana para cerrar el fichaje de Nico Williams antes del cierre del mercado de la niego pagando su cláusula de recisión de 60 millones de euros estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos vamos Gracias.